Hola, en el Ministerio TIC somos conscientes que la competitividad ya no se mide por países, sino por ciudades o también por regiones. Por eso venimos adelantando un trabajo con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, con Ciencias y la Universidad Nacional en la versión 2.0 del plan Vive Digital para llevar más tecnología a la vida de los colombianos. Este trabajo en equipo nos ha permitido desarrollar los lineamientos del plan TIC a mediano plazo, que permita potenciar el valor agregado que las TIC tienen sobre la economía colombiana y especialmente para las economías regionales. Este plan definirá las políticas requeridas para lograr los siguientes propósitos. Que las TIC permitan acelerar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país y de sus regiones en especial, los relacionados con la reducción de la pobreza, la generación de empleo y el desarrollo regional. También consolidar a las TIC como un factor de competitividad de sectores productivos prioritarios para el país. Y adicionalmente, lograr que los segmentos específicos de la industria TIC se conviertan en generadores fundamental de valor agregado para la economía colombiana. Yo soy Arroa M. Carolina, hoy a usted un abrazo digital para todos.